Bueno, buenos días muchachos, aquí estamos en otro día. Mi nombre es Juan Sebastián Arroyaba y los quería traer en otro día aquí conmigo en la universidad. Soy un estudiante de cuarto año estudiando Biología en Emory University en Atlanta. Entonces pues, vamos a ver, les voy a mostrar cómo es el día del estudiante aquí en Estados Unidos, en esta universidad. Y nada, les doy un poquito de contexto también. Hoy es 8 de diciembre, estamos en semana de finales hasta el 15 de diciembre. Realmente no es muy representativa de cómo es una semana de finales de un estudiante promedio, porque yo ya soy en cuarto año, entonces la mayoría de las cosas ya las terminé. Pero igual les quiero mostrar un poquito de cómo es una semana de finales acá. Entonces vamos a mirar a ver cómo es. Bueno, pues vamos a empezar el día con una buena ducha aquí. Les cuento, yo soy un Resident Advisor en una de las residencias de segundo año de la universidad. Eso significa que yo como estudiante de cuarto año, que normalmente, por ejemplo, viviría por fuera del campus, pues vivo entre estudiantes de segundo año. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy en el baño en este momento, y este baño lo comparto con estudiantes de segundo año. Este baño es una suite de tres personas, o sea, yo y otros dos estudiantes de segundo año que pueden entrar por esa puerta. Sin embargo, yo tengo ya este acceso aquí privado a mi cuarto como tal, y ya desde aquí es donde yo ya manejo como la entrada al baño como tal. Aquí, usted sabe, como buen colombiano le tengo la bandera colombiana, pues ahí me acabo de despertar, entonces por eso no he entendido la cama, pero eso lo vamos a hacer. Entonces les muestro un poquito aquí. Subamos estas persianas. Tengo esta vista en este momento, ya está como fría la atmósfera, entonces ya aquí con el invierno pues está bastante frío afuera en este momento. Por cierto, si lo saben, Emory está en Atlanta, entonces pues es otro factor. En Atlanta, Georgia. Aquí también les muestro cómo se ve por este lado. Es un cuarto bastante amplio en realidad. Tengo mis buenas gorritas, ¿sí? Bueno, y les muestro un poquito sobre cómo se ve este baño aquí compartido para los que tengan esa curiosidad de cómo es esta experiencia de vivir en un dorm. Entonces, pues miren, aquí yo tengo básicamente mi lado, pues qué pena aquí con la desorganización, pero toca con el espacio limitado. Literalmente tengo aquí el lado a platos y como mi lugar para hacerme todas las cosas en este, sobre esta misma poseta, eh, nada, un espejito personal, pero esta vaina también por acá se abre, entonces uno puede guardar cosas ahí, pero no. La verdad es que no guardo casi nada. Eh, sí, todas mis cosas acá, cremas de la cara, tengo acné, entonces pues me toca ponerle cuidado a eso. Eh, y ya este es el lado de los otros dos compañeros cuando se comparto el baño y ellos ya, por ejemplo, por ejemplo, lo vendan por acá, pero yo si me lo hago, sin embargo, pongo el seguro, pues cada vez que estoy utilizando el baño. Tenemos sanitario, ¿sí? Todo eso. Bien, una trapeadora por si acaso. Y pues ya esta es la ducha como tal. Yo, ahí tenemos buena presión en realidad, agua caliente, nunca falta, todo bien. Eh, y bueno, y uno de los beneficios de ser Resident Advisor es que, eh, te dan vivienda gratis y aquí la vivienda en, en la universidad cuesta alrededor de 10 mil dólares al año, entonces pues, ahorrarse esa cantidad de plata y no tener que sacarla en préstamos es, es bastante significativo. Pero bueno, eh, yo normalmente lo que hago es que pongo todas mis cosas en esta shower carry y, y pues las saco cuando termino. Bueno, entonces bañémonos y dámosle un buen comienzo al día. Eh, en este momento la verdad es que no tengo nada que comer aquí en la, en la, en la residencia o en mi puerto como tal, entonces vamos a ir a la cafetería de la universidad, donde, ahí están las tres comidas normalmente. El desayuno, creo que es mi comida menos favorita de la cafetería, simplemente porque ahorita les cuento como, algunos detalles sobre, cómo preparan los huevos aquí en la universidad, pero vamos a darle. Bueno, muchachos, ya ahí quedamos listos, ya quedamos bañados, entonces la ropa, todo, sí o qué. Ya, otra cosa que les quería decir es que yo normalmente me tomo el café en la mañana sin falta, pero, en este momento como voy para la cafetería, entonces pues, voy a ir a tomar café allá, eh, café gratis, hay café, hasta, para votar, entonces pues, literal yo voy a esperar, no es un café excelente, yo como colombiano se lo digo que no es increíble, o sea, me hace un café mucho mejor mi mamá en mi casa o algo así, o yo me lo hago en Colombia mucho mejor, pero es café, al final del día, entonces pues, no pasa nada, pues les iba a decir, pero yo aquí normalmente en la, en la habitación, utilizo esta maquinita, yo no utilizo esta Keurig, que utiliza pods, eh, y uno echa el agua acá atrás, sin embargo, yo en este momento estoy escribiendo un ensayo, para una clase de inglés, que, me pidió como hablar de un objeto, y como entender la historia de ese objeto, y pues yo hablé de este producto, que son los, pods de Keurig, que es la marca de esta máquina, y esta vainita, de estos plásticos, son increíblemente, antiecológicos, esta vaina no se recicla, no hay nada que hacer con eso, entonces eso termina, en rellenos sanitarios, y termina dañando nuestro medio ambiente, yo creo que, después de que termine esta, compra tan mala, de 48 de estas, eh, pues básicamente voy a, 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 a cambiar de pronto a un express, o, o me compro una maquina normal, porque la verdad es que no quiero ser, el que contribuye como, a ese daño ecológico. a... a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces ya terminamos de tener la cama. Como les estaba diciendo, yo soy un estudiante colombiano. Aquí en Atlanta, Georgia, en la Universidad de Emory. En este momento estoy en cuarto año estudiando Biología en una carrera de premedicina. Les explico un poco ahí rápido. Aquí en Estados Unidos medicina no es un pregrado como lo es en Colombia, un pregrado de seis años. En Estados Unidos medicina es un posgrado de cuatro años. Y para entrar a medicina, para tener acceso a esa carrera, tienes que tener primero un pregrado en una ciencia. Puede ser en Biología, en Física, en Química. Entonces yo estoy haciendo ese pregrado en Biología que también es de cuatro años. O sea que la carrera de medicina aquí en total es de ocho años. Se incluye ese pregrado. Pero bueno, ya terminamos de tender la cama. Yo aquí ya me estoy poniendo los tenis para salir. Como les estaba diciendo, entonces básicamente yo estoy en mi Fall Semester de mi cuarto año. O sea, me falta un semestre después de terminar este. Y en este momento estamos en la etapa de finales. Yo en este semestre no tomé muchas cosas realmente. La mayor parte como de los requisitos de educación generales de la universidad y los de mi carrera de Biología ya están completos. Entonces, por ejemplo, en este momento solamente estoy tomando una clase electiva de Biología. Que se llama Neurobiología. O sea, estudiamos como todos los mecanismos moleculares y macro del sistema nervioso. Una clase buena pero está llena de contenido. Entonces toca estudiar bastante. Tengo el final el próximo martes. Entonces estamos a 8 de diciembre. Miércoles, o sea, el próximo martes 14 de diciembre tengo el final de Neurobiología. Y el 15 de diciembre vuelvo a Colombia. Para eso también haré un blog. Entonces tengo eso. Estuve en una clase de inglés como de escritura avanzada. Hacemos una cantidad de ensayos, posts sobre lecturas que hacemos en clase, discusiones en clase en inglés. Entonces como les estaba diciendo, hice un ensayo sobre los Cure Cups. Y como un análisis como de 1500 palabras de eso. Y como de la historia de ese producto. Y aparte de eso, estuve en una clase de investigación. Yo hago investigación aquí en la universidad. Estuve en un laboratorio de la división renal del Departamento de Medicina de Emory University. Y básicamente en la investigación estaba estudiando como el efecto de un tipo de meditación que se llama Mindfulness. Sobre la salud cardiovascular de pacientes que tienen daño renal crónico. Entonces pues me pareció una cosa muy interesante porque es como una terapia muy nueva. Es algo que uno se estudia mucho normalmente para tratamiento renal. Habla mucho de tratamiento farmacológico. Pero ponerle como terapias de ese estilo es algo muy interesante. Entonces como fue un área que me interesó mucho. Este último verano estuve haciendo investigación en eso. Me quedé acá en vez de ir a Colombia. Y pues lo continué durante el semestre. Entonces me tocó escribir como un reporte, investigación. Bueno, como unas 11, 12 páginas. Ya lo entregué y ya está listo. El ensayo de inglés ya incluso está listo. Entonces lo único que realmente me importa en este momento es estudiar para la neurobiología. ¿Qué más estoy haciendo en este momento? Bueno, sí, soy monitor de dos clases. Me gusta mucho enseñar. Entonces estoy en este momento en una clase de química orgánica que yo tomé en el segundo año. Química orgánica 1 con el profesor Matthew Winschenk. Y yo soy monitor de él. Entonces dicto unas complementarias semanalmente por dos horas. En las que repasamos como lo que se vio esa semana y otras semanas anteriores también. Y también me gustó mucho la clase de fisiología humana. Entonces estoy de monitor de otro profesor ahí. Se llama Patrick Caffrey. Y con él hago también monitorías similares. Me toca ir a las clases como tal también. Para ayudar a los estudiantes a desarrollar talleres y todo eso. Y dicto la complementaria de dos horas semanalmente también. Yo soy en pareja. Entonces la dicto con otro estudiante que es monitor. Y sí, entonces me gusta mucho enseñar. Estoy en esas dos clases enseñando. Y yo creo que eso es todo. O sea, sí, no es mucho como así en papel. Pero ya los semestres difíciles los termina. Entonces también merezco un poco de descanso. Bueno, ya aquí íbamos en camino a la cafetería. Terminamos todo. Fíjate con una buena chaqueta porque realmente es frío. Entonces es que hay que tener una buena chaqueta. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito aquí. Mientras salgo de cómo es esta salida de la residencia. Tenemos esto. Toma. Les muestro un poquito como sobre estas guayenas que nos toca hacer en la residencia. Entonces aquí hay otros tres ARAs que ayudan con todo. Conor y Laura. Y pues vivimos entre estudiantes de segundo año como estudiantes de tercer y cuarto año. Yo estoy en cuarto año. Conor está en tercero, Laura está en cuarto. Todos somos premedicina también por casualidad. Pero bueno, aquí más o menos es como... Esto es gigante, literalmente. Yo tengo 90 residentes asignados a mi piso, que es el quinto piso. Esto es uno de los lounge del piso. Tenemos una cocina común a la que realmente la utilicé mucho el semestre pasado porque había poca capacidad para estudiantes. Entonces nadie la utilizaba. Básicamente era mi cocina. Pero ya con 90 personas es muy difícil. Y realmente es que no cuidan las cosas. Y eso queda vuelto mierda toda hora. Entonces yo no cocino mucho ahí porque me da mucho asco en realidad. Emory está muy comprometido con el reciclaje. Por eso todas estas divisiones acá muy claras con sus respectivos productos que se pueden meter ahí. Cada uno de los contenedores. Bueno, aquí vamos caminando. Como ven, yo les pongo como... Nos toca hacer estos door decks para que se identifiquen en qué cuarto. ¿Qué estudiantes saben en qué cuarto? Entonces nos tocó hacer eso al principio del año. Aquí seguimos caminando por el pasillo del quinto piso de esta residencia. Se llama Woodrow Residential Center. O la conocen también como Woody. Bueno, el caso. Aquí también hicimos como este otro boletín con cosas que hacer en Atlanta. Lastimosamente un par de estudiantes como que se creyeron muy chistositos. Y nos robaron algunas de las imágenes. Pero pues nada, eso no importa. Normalmente tomo las escaleras. Y vamos bajando las escaleras. Sí. Y nada, como les estaba contando, hoy es 8 de diciembre. Terminé clases ayer. Ayer fue mi último día de clases. Y nos dieron un periodo más o menos de una semana para revisar los temas y tomar los finales. Este es mi final de neurobiología. Es el próximo martes. Entonces tengo bastante tiempo. Pero no nos mintamos. También es bastante contenido. Son 26 clases en las que estuimos delante del semestre. Y pues realmente cada una de esas clases está llena de contenido. En este piso, el segundo piso, en este momento también está la zona de ropas. Como con las lavadoras, las secadoras, todo. Sin embargo, yo ya aquí estoy saliendo. Aquí ya nos podemos quitar el papabocas. Y nada, pues aquí tenemos como una vista de la situación. La parte de afuera de la residencia. Este es como... Realmente es que la residencia aquí queda bastante alejada. Bueno, entonces ya estamos aquí afuera caminando a la cafetería. Como les estaba contando, mi residencia realmente queda como en un lugar bastante alejado. Como de... Bueno, no, bastante alejado. Eso es exagerado. Pero un poco alejado del campus principal. Como de donde están todos los edificios y todo eso. Pero realmente no es mucho. Aquí tenemos una avenida principal. Se llama... Clifton Road. Y... Pues es como la avenida principal de la universidad. Aquí tenemos como un parque donde uno puede venir a caminar. Y todo eso. Entonces es... Es bastante bueno, la verdad. Sí. Este parque es súper lindo para venir a caminar. Se llama Low Water. Low Water Preserve. Para que miramos acá. Y... Es súper bonito. No puede venir a desestresarse y caminar ahí. Nada, seguimos caminando como por esta parte de la vía. Y... Y ya les voy a mostrar apenas llegué a la cafetería. Para darles un vistazo de cómo... De cómo es esto. Bueno, les muestro un poco aquí sobre esta intersección. Esta es Clifton Road con Eagle Road. Como que todas las casas de las fraternidades y todo eso quedan por esa calle. Aquí tenemos como una propaganda de Emery que literalmente está por todo lado. Y esta intersección es bastante peligrosa. Si uno no tiene cuidado como caminando y todo eso. Pero ya aquí esta parte es como donde están los límites del campus principal. Donde empieza realmente. Yo la residencia la tengo por allá. Entonces pues aquí ya es otra parte. Muy marcado aquí. Todo señalizado para las bicicletas, para caminar. Esta zona se llama el Robert W. Woodruff Health Sciences Center. Es como un auditorio de la División de Ciencias de la Salud. Yo he tomado exámenes acá. Tienen unos auditorios gigantes donde pueden literalmente separar con tres sillas entre cada estudiante. He tomado varios exámenes en este lugar. Pero sí. Y nada, como les estaba contando, hoy es un día de estudio. Después de la cafetería. La idea es volver a la residencia y meterle unas horas a Neurobiología. A ver si terminamos al menos unas cuatro clases el día de hoy. De cubrir cuatro temas. Tenemos toda esta zona muy bonito. La verdad, pues, o sea, de la parte más bonita, esta no es la más bonita. Pero no está mal. O sea, tiene buen diseño. Y bueno, ¿qué más les cuento, no? Realmente ha sido un semestre bastante lleno de cosas. Porque yo estoy bastante involucrado en otras actividades. Juego voleibol, entre otras cosas. Y pues este semestre también estuve aplicando a Medicina. Entonces les cuento un poquito sobre cómo es aplicar a Medicina acá. Entonces, para aplicar a Medicina uno primero, como les había dicho, tiene que completar el pregrado de cuatro años. Pero uno aplica al final del tercer año, de esos cuatro años del pregrado. Entonces, antes de uno poder aplicar como tal, tiene que hacer varias cosas. Hay clases que son prerequisitos. Entonces, a mí me tocó ver un año de Biología, dos años de Química, un año de Física, Psicología, Antropología, Sociología. Y todos esos requisitos solamente para aplicar. Y lo que uno hace con esas clases es demostrar su competencia académica. Entonces, eso le dan a uno un GPA y un promedio. Y uno con ese promedio le demuestra a las universidades de Medicina a las que va a aplicar si tiene competencia académica. Entonces, ese es como un componente. Otra forma en la que le piden a uno de mostrar competencia académica es un examen estandarizado que hace uno al final de esos tres años de pregrado, que se llama el MCAT. Y el MCAT es un examen que es de ocho horas y incluye más o menos temas de Biología General, Química Orgánica, Biología Molecular, Biología Celular, Química General, Química Inorgánica. Entonces, es un examen relleno de cosas. O sea, literalmente tiene de todo. Sociología, Antropología, Psicología tiene. E incluso lectura crítica. Entonces, pues es un examen lleno, lleno de cosas. Y ya después toca desarrollar cuatro áreas de desarrollo profesional. Entre las cuales está, por ejemplo, experiencias clínicas. O sea, has tenido experiencias clínicas con pacientes. Realmente tienes como la empatía y la compasión para ser un buen médico. Son como esas cosas. Servicio comunitario, porque realmente medicina es una carrera de servicio, con una mentalidad de servicio. Liderazgo. Hay formas en las que has demostrado ser un líder. Actividades en las que has podido liderar. Porque otra vez, medicina es un ámbito muy de equipo. Muy de trabajar en equipo con otros médicos, con otros residentes, con otros expertos. En áreas de la salud. Entonces, pues hay que demostrar eso también con actividades. Y la última sería investigación. Has tenido la capacidad, aquí especialmente en Estados Unidos, hacen mucho énfasis en research. Has tenido la capacidad como de entender cómo son los descubrimientos científicos. Cuál es el proceso científico. Y cómo se pueden hacer preguntas para descubrir cosas nuevas, tratamientos, mecanismos. Entonces, pues son como cosas muy interesantes realmente. Pero como hay que desarrollar esas cuatro áreas, aparte de tener buen promedio y aparte de tomar un MCAT, pues es un proceso que toma tiempo. Sin embargo, hasta el momento va muy bien. Yo en algún momento les revelaré de dónde termino, porque no tengo ni idea en este momento. A pesar de que tengo algunas cosas aseguradas. Pero sí, ahí vamos bien. Bueno, aquí ya les voy a mostrar la entrada a la cafetería. Es que está dentro del Emory Student Center, corto para ESC. Como ven aquí, esto es una, de verdad que es uno de los edificios más bonitos de la universidad. Ahí está el nombre de la Universidad de Emory. Todo. Unas escaleras que hay que bajar acá. Este edificio es bastante nuevo, lo construyeron. Y lo utilicé por primera vez en mi segundo año, o sea, en el 2019. Estamos a 2021 en este momento. Y nada, aquí está como estamos con el pana, que también va a comer. Y bien, yo me estoy encontrando en este momento con un amigo, Chris. Un de mis mejores amigos aquí en Emory. Ecuatoriano. Vive en Queens, en Nueva York. Pero bueno, sí, es una universidad muy bonita en realidad. Como ven aquí, están como exhibiendo un arte indígena de Estados Unidos. Y aquí está el pana estudiando, bien a ver. A ver si no pierde tiempo. Y bueno, aquí está la entrada. Entonces les muestro un poquito de cómo es. Yo en este momento estoy pagando con los fondos de la universidad que se llaman Duly Dollars. Y ese es como el nombre de la cafetería, el Dub's Common Table. Esto es todo por ti. Bueno muchachos, ya estamos aquí en la cafetería Esto es como un poquito de como se ve la situación acá Bonito Aquí estamos con el pan a Chris Bien Y les voy a mostrar la comida Entonces básicamente aquí tenemos algo muy sencillo Estos huevos, les cuento la historia de esta vaina No es real O sea, uno acostumbrado a huevos en Colombia Esta vaina no es real, literalmente esto Viene de un polvo que rehidratan y lo ponen ahí a A saltear un ratico y ahí que tenemos esto Pero pues todo va a comer Entonces pues, digo que todo va a comer Jugo de naranja es buenísimo acá Las papitas también son bastante buenas la verdad Y este, esta cosa como de salchicha también es bastante buena Entonces vamos a comerlo Cafecito ¿Qué es eso? Otro café Esto es agua panela realmente O sea, esto no es café porque Aquí no lo hacen concentrado Esto es pura agua panela Bueno Ya estamos saliendo de la cafetería Esta es como la parte de atrás de la cafetería Aquí hay varias residencias Esto ya es como una vista más central del campus Ese es como los colores normalmente del campus Son así como ese beige con ese rojo en el techo Entonces sí, ahí tenemos eso Aquí está el pana que de pronto tiene clase en este momento Preguntémosle al pana ¿Pana? No, mentira No, no quiso el pana responder a la pregunta Bueno, entonces Ahí seguimos caminando La idea es terminar cuatro clases de neurobiología hoy para repasar Y ya Chris tiene otro examen de biocálculo Entonces pues le toca meterle a eso también más tarde Yo ya terminé la clase Entonces yo estoy relajado Este edificio es de investigación Aquí es donde yo trabajo en investigación Un edificio muy bonito la verdad Gracias Gracias Bueno, ya estamos aquí otra vez de vuelta en el cuarto Después de hacer unas vueltas ahí rapidito Y vamos a empezar a estudiar neurobiología Cuatro clases Vamos a ver todo el contenido Y en un rato les cuento cómo me va Y en un rato les cuento cómo me va Bueno, ya terminamos la primer parte de la sesión de estudio del día de hoy Era una clase sobre literalmente visión y todo Como las partes moleculares de lo que significa ver el mundo exterior Y había muchos, muchos pathways moleculares Entonces pues nos demoramos bastante en esa Pero en este momento ya vamos a Yo tengo una reunión de una cosa de pre-health advising Entonces voy a ir a hacer eso Y luego ya gym Le metemos a las piernas hoy Y cerramos el día con el gym Y luego comer algo rapidito Y volver aquí a tratar de hacer otras tres clases Porque de verdad que toca Porque son bastantes las cosas que hay que estudiar Bueno, entonces ahí les voy contando cómo va todo Bueno, entonces ya terminamos esa reunión que teníamos De pre-health advising Y ya estamos aquí entrando al gym Esto es como una parte muy central del campus, muy bonita Es el gym que se llama George W. Woodruff P.E. Center Pero aquí le dicen el Woodpeck De corto Es un gym bueno, la verdad O sea, bien completo Tiene buenas cosas La parte que es más maluca es la de las La de las pesas No tiene un buen lugar como para hacer pesas Pero de resto todo está bien Entonces como la entrada Principal Ya aquí están como todas las partes estas Canchas de basquetbol ahí abajo Abajo hay más gym Arriba Tiene cuatro pisos Bastante bonito Bueno, entonces también tenemos como esta zona Donde se sube ya la parte principal Hay como unas escaleras que suben al cuarto piso Y aquí es como donde está el gym y todo eso Aquí hay una pista como para trotar Indoors Todo bacano Sí Estas escaleras siempre se suben para no llegar a la zona como de cardio y de pesas Y ya Ahí está más o menos como la forma en la que la zona es Les voy a mostrar un poquito aquí de esta zona también Y ya está más o menos Bueno, ya estamos aquí en el gym, entonces vamos a meterle a las piernas hoy Como ya les había dicho Entonces, sí, aquí estamos Una vista de buena, normal Y bueno, ahí les cuento un día Vamos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?